Una lucha racial se ha disparado nuevamente en los Estados Unidos a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd, generando grandes protestas en contra del racismo y la violencia policial. Bajo el movimiento Black Lives Matter, la lucha se ha extendido a nivel mundial, lo que ha puesto en debate las desigualdades e injusticias contra las minorías. El 25 de mayo, George Floyd, afroamericano de 46 años, murió en Minneapolis luego de ser brutalmente sometido por un policía blanco, quien le presionó el cuello con su rodilla durante más de ocho minutos. Un video filmado por un testigo muestra a Floyd inmovilizado, diciéndole al oficial repetidamente no puedo respirar, no me maten. El FBI abrió una investigación sobre el caso. Los cuatro oficiales involucrados fueron despedidos y están detenidos. Su perpetrador, Derek Chauvin, se encuentra acusado de asesinato en segundo grado y podría pasar hasta 40 años en prisión. Un día después de que Floyd murió, comenzó a circular el video del arresto en redes sociales, lo que conmocionó por completo a Estados Unidos y derivó en el inicio de las protestas contra la violencia racial, que se ha agudizado en dicho país durante los últimos años. El uso excesivo de la fuerza por parte de los policías tiene también una historia, una historia que se ha profundizado en los últimos 30 años, puesto que la Secretaría de Defensa echó a Mandar un programa para dotar a las policías civiles de un equipamiento militar, con el argumento de que al utilizar estas nuevas armas iba a ser una policía mucho más eficiente y efectiva. Black Lives Matter, Las vidas negras importan, es un movimiento sociopolítico originado en Estados Unidos contra la violencia policial hacia hombres y mujeres negras y la desigualdad racial estructural en el sistema de justicia. Hay una historia de brutalidad policiaca y entonces esto va a crear, por supuesto, también una reacción de simpatía, de solidaridad que empieza con los jóvenes. Los jóvenes van a ser muy protagonistas de este estado de conciencia y de poner un fin al hartazgo, a esa brutalidad policiaca. En al menos 75 ciudades y más de 20 estados se han extendido las protestas y aunque la mayoría han sido pacíficas, la indignación se esparce como un polvorín de ira y dolor y han dejado a su paso muertos, heridos, miles de arrestos, saqueos e incendios. La mayoría de los estadounidenses en una encuesta que hizo el Pew Research Center considera que el presidente Trump ha empeorado las relaciones entre las razas en aquel país y luego la respuesta que ha dado el presidente Donald Trump, que es una respuesta realmente pésima en todos sentidos porque no ha llamado a la nación a buscar una armonía y a tratar de pacificar la situación. Aunque el racismo no es una problemática única de Estados Unidos, en este país la comunidad afrodescendiente sufre una enorme desigualdad en términos de ingresos, oportunidades, educación, estado de salud y relaciones con las instituciones de la ley y la justicia. El racismo sirve para frenar la movilidad social de los grupos en desventaja. Es una manera de inferiorizarlos y de detenerlos y de evitar que tengan patrimonio, riqueza, que tengan aspiraciones. Es como una manera de decir este es tu lugar y aquí te quedas. Hay que entender que el racismo es intrínseco a la desigualdad en los Estados Unidos y que los negros no nada más han sufrido la discriminación racial, sino también la discriminación económica. Los afroamericanos siguen, muchos de ellos, quedando atrapados en todo este espectro que abarca la desigualdad en conjunto. Las muertes de personas en confrontaciones con la policía, como en el caso de Floyd, es algo que se repite cientos de veces al año en Estados Unidos. El 24% de los muertos a manos de la policía son negros, aunque el grupo solo constituye el 12% del total de la población del país. La tasa de encarcelamiento es seis veces mayor para negros que para blancos. En 2018, la población carcelaria era en un 33% negra y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos cubren el 60% de la población estadounidense. Incluso en la afectación actual por la pandemia, son los afrodescendientes quienes más están padeciendo. En la población de los Estados Unidos, alrededor del 22% de los que tienen COVID-19 y el 23% de los que han muerto a causa de él son negros. Las protestas resurgen con la violenta muerte de George Floyd en Estados Unidos, pero han cruzado las fronteras, extendiéndose a nivel mundial en países como Australia, Japón, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Francia, Grecia, Bélgica, Italia, España y también en México, donde las protestas se han levantado por una causa común, la lucha en contra del racismo y la violencia policial, que también afectan a estos países. Estamos hablando de que el incidente de George Floyd no se puede leer de manera aislada. Quizá la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo es que todo este fenómeno que hoy es global viene acompañado de un descrédito de las fuerzas policíacas? ¿Y cuál es el riesgo de esta circunstancia? Me parece que es importante porque el riesgo de que crezca la desconfianza en las fuerzas policiales, porque tienen una actuación desmedida, fuera de lugar, puede ser también aprovechado por terceros, por otro tipo de grupos, para generar mayor inestabilidad política y social al interior de cada país. Gracias por ver el video.